Bueno, falta poquito para votar y vamos con muchas dudas que tiene la gente, sobre todo en la cuestión, en la Ciudad de Buenos Aires, del voto electrónico. Claro, la boleta única electrónica y lo que hicieron desde el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires fue publicar un simulacro para que, si tenés ganas, podés ir practicando y por lo menos te podés ir informando también de cómo es ese paso a paso, cómo es ese proceso en el caso de que no recuerdes en otras oportunidades cuando se realizó. Y está bueno hacerlo porque es la primera vez, pueden surgir dudas y toda duda que aparezca en el momento te lo van, por supuesto, a ayudar a despejar, pero implica una demora. Sí, porque sabemos que seguramente a mucha gente le tengan que explicar y eso va a ir demorando también. Entonces, de antemano, si decís, bueno, tengo un tiempito para ver cómo se hace o ahora no seguís a nosotros, ya por lo menos tenés una idea de cuál es el proceso y también va a ser más rápido cuando vayas y digas, no, no, yo ya sé cómo funciona, ya hice el simulacro para ver de qué manera lo podía hacer, así que también de esa manera se va a agilizar un poco. Bueno, vamos a ver cómo es. Primero vamos a ingresar al sitio web de la Ciudad de Buenos Aires y una vez que estás en el sitio web te va a aparecer la opción con todos los detalles de la boleta única electrónica. Esto es para el simulador, no es lo que te va a aparecer el domingo. Exactamente, exactamente. Esto es el simulador. Vas a poner comenzar y una vez que pones comenzar te va a empezar a explicar cómo es este proceso. Entonces, vas ahí donde dice comenzar y en la siguiente imagen te va a aparecer y te va a explicar cuál es primero la boleta que te van a dar, qué es lo que tenés que hacer, que la autoridad de mesa va a sacar un troquel para darte esa boleta que acá la vemos, esa dice la autoridad de mesa, te va a entregar una boleta en blanco y te va a sacar el primer troquel. Va a haber dos troquel que va a haber que sacar. Vos vas con esa boleta y con las flechitas que tiene la vas a ubicar en el sentido que indica la flecha en la ranura. Es fácil, pero bueno, a veces puede surgir. Porque uno en el temor es decir, a ver si lo pongo mal. Y como la puerta, tire y empuje. Aunque haya un cartel enorme que dice, tire, uno empuja. Lo mismo puede pasar acá. Aunque tengas esa flecha, te podés confundir. En el temor de hacer las cosas mal. La flecha para abajo en esa boleta que te entrega. Ahí lo vas a poner. Vas a elegir la comuna en la cual tenés que votar. Una vez que seleccionás cuál es la comuna, vas a tener estas dos opciones. Una, votar por agrupación política si querés la boleta completa. O si no, votar por categoría si querés distintos candidatos de diferentes agrupaciones políticas. Lo que sería cortar la boleta en lo físico, digamos. En lo tradicional sería cortar boleta. Vas a votar por categoría. Seleccionás cualquiera de los dos. En este caso, yo puse por agrupación política. Este es el simulacro, por eso lo ves así. Y acá te van a aparecer todas las agrupaciones políticas. Y vas a seleccionar la que quieras. En el caso de que hayas puesto para cortar boleta, te van a aparecer según lo que se vote cada una de las opciones. Entonces, jefe de gobierno, diputados y diputadas, miembro de la junta comunal, te van a aparecer por separado y vas a elegir uno por uno. Acá te muestra la que sería la boleta. Pones imprimir, te lo imprime y una vez que lo imprime, tenés que fijarte que la impresión coincide con lo que votaste. Claro, exacto. Y fijás eso, está todo bien, lo vas a doblar y te vas a acercar nuevamente hacia la autoridad de mesa para entregarle. Y ahí le vas a sacar el otro troquel que queda antes de insertar la boleta. Para, vas con las dos cosas. Sí. Con el troquel, digamos, con lo primero que te dieron que tiene la flecha para abajo y con la boleta que te imprimió. Claro, ese lo tenés que doblar para que no se vea tu voto. Y ahí se le saca el otro troquel a la boleta. Una vez que eso se saca, lo vas a poner en la urna y de esa manera queda ya, digamos, el voto realizado. Hay una parte presencial y hay una urna, por supuesto, no es todo electrónico. Exactamente, que esa también era una duda, ¿no? Porque mucha gente capaz no sabe que tenés que hacer todo esto. Entonces, es importante. Pensa que votás y el voto va como si fuese mandar un mail. No, no, hay una parte presencial que es, o tradicional, que es cuando te da impreso lo que vos elegiste. Claro, por eso te dan la boleta previamente para que vos la coloques. Ahí se imprime, ahí chequeás, lo doblás porque, recordamos, no podés ir con la boleta así mostrando lo que votaste. Lo tenés que doblar, ahí te sacan el segundo troquel y ahí, recién ahí, lo pones en la urna. Así que, bueno, es este el paso a paso que, repito, está en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de que lo quieran practicar en sus casas, también está esa opción para hacerlo, para ir un poco más cancheros el domingo y tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y, bueno, es fácil, pero genera dudas y también algún temor, ¿no? Sobre todo si no estás tan acostumbrado, acostumbrado al tema de lo electrónico, pero es fácil. Sí. Es fácil, si no te lo van a explicar. No debería presentar mayores inconvenientes, pero, bueno, a tenerlo en cuenta también para calcular los tiempos. Claro, claro, exactamente. Bueno, seguimos así. ¡Verdad! ¡Verdad!